Un ataque ucraniano con drones provoca incendio en una fábrica, un ataque con aviones no tripulados de Ucrania provocó un incendio en una fábrica que producía dispositivos y componentes eléctricos en la región rusa de Kursk, dijo el gobernador interino de la región fronteriza con Ucrania. Ninguno de los trabajadores resultó herido, dijo el gobernador Alexei Svirnov en la aplicación de Telegram. Se pudo confirmar la ubicación de este lugar a partir de los edificios cercanos, también el trazado de la ruta y un poste de luz que coincidía con las imágenes satelitales. Además, un video corrobora el hecho y muestra la misma escena de este ataque ucraniano. Zelensky insta a suministrar más casas F-16 y sistemas antiaéreos Patriot. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a sus socios a aumentar el número previsto de casas F-16 que se han comprometido a suministrar hasta finales del año para poder luchar al mismo nivel contra la flota aérea rusa, al tiempo que agregó también que su país necesita al menos 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot para cubrir la totalidad del cielo ucraniano. La decisión sobre los F-16 es estratégica. El número no es estratégico todavía. No puedo decir ahora cuántos de estos aviones habrá. Sin duda los reforzarán, pero ¿serán suficientes para luchar al mismo nivel que la flota aérea rusa? Creo que no serán suficientes. ¿Contamos con más? Sí, declaraba Zelensky en una rueda de prensa en medios ucranianos en Kiev. Dijo que Ucrania ha hablado tanto con el presidente estadounidense Joe Biden como con el Congreso de Estados Unidos sobre esta cuestión, según recoge una agencia importante ucraniana. También agregó que ha comenzado a trabajar con las autoridades locales estadounidenses porque tiene una gran influencia tanto en el Congreso como en el gobierno central y porque en algunos estados hay instalaciones clave de producción, tanto de aboyones como de patria. Rusia derribó 36 drones y 5 misiles. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que las fuerzas de defensa aérea derribaron un avión MIG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, 36 vehículos aéreos no tripulados y 5 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense durante el último día de guerra. El Ministerio también dijo que las tropas rusas en múltiples líneas del frente destruyeron equipos e instalaciones del ejército ucraniano, incluidos tanques y otros vehículos blindados de combate o buses, una estación de radar de contrabatería y depósitos de municiones. El mismo día el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de 69 combates en el frente durante el día anterior, señalando que la situación era tensa, en particular en la zona de Pokrovsk. El Estado Mayor dijo que la situación en la región de Kharkov todavía estaba bajo control ucraniano y que las fuerzas rusas lanzaron tres ataques en el área de Limán durante las últimas 24 horas. Hola, de calor y cortes de suministro eléctrico en Ucrania. Ucrania inicia cortes de energía de emergencia en medio de una ola de calor récord. El operador ucraniano de la red eléctrica ha iniciado cortes de emergencia en algunos consumidores en siete regiones en medio de una ola de calor récord y después de la falla de los equipos eléctricos, dijo la compañía este día de ayer. Los ataques rusos con misiles y drones contra el sector energético de Ucrania se han intensificado desde la primavera, provocando apagones en muchas regiones y obligando a Kiev a iniciar importaciones de electricidad a gran escala desde la Unión Europea. Esta noche se produjo un fallo en el equipo de una de las instalaciones energéticas. El déficit de energía en el sistema aumentó, esto lo decía Ucranergo en una aplicación de mensajería de Telegram. El jefe del Estado Mayor ruso fija nuevos objetivos en el este de Ucrania. Recordemos que la región de Tonesk, que las tropas rusas ocupan parcialmente, es objeto habitual de bombardeos y ataques aéreos rusos. Moscú niega haber atacado a civiles o a infraestructuras civiles en su invasión a Ucrania, aunque miles de personas han muerto. Por otra parte, Rusia anunció que tomó otro pueblo en el este de Ucrania en un contexto de lento avance de las fuerzas de Moscú en el campo de batalla. Unidades del ejército ruso liberaron la localidad de Voshkot, en la región de Donetsk. Esto lo indicó textualmente el Ministerio Ruso de Defensa en su informe diario. De esta manera, las fuerzas rusas han mejorado su situación táctica, es lo que afirmaron. Este pequeño pueblo se encuentra en un sector del frente en el que las tropas rusas han logrado avances aprovechando las dificultades del ejército ucraniano por la falta de soldados, de armas y de municiones. ¡Suscríbete al canal!